Y si pongo un gato con el Mickey, güey ¿Qué tal se llevarían, güey? ¿Qué tal las posibilidades, güey? Oh, así está el Mickey de chiquito, güey No me jodas El Mickey ya parece un gato en sí De hecho Es que, o sea, es que me quiero traer al Mickey Pero me gustaría que tuviera algo de compañía, güey O sea, yo creo que si el Mickey pudiera escoger, güey Si el Mickey hablara Me diría Mauricio, hijo de p*** Deja de ser tan codo Y cómprame una shivita, sí Una shivita Aquí para darle una culiadita Eso es lo que realmente quisiera el Mickey, güey Pero Los gatos tan chistosos, güey Tan risa, güey Tan meme Comprar Pues sí, güey Comprar Comprar Porque los shivas Los venden O que O si los regalan Que digan dónde Los regalan Porque Porque los venden Bien